La imagen de Sor Esperanza, una valiente religiosa de 70 años, resistiendo la represión de las fuerzas policiales venezolanas durante la marcha del silencio del 22 de abril, ha conmovido las redes sociales. Desde inicios de abril, multitudinarias manifestaciones pacíficas se realizaron en Venezuela contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. La encuestadora Mega Análisis estimó una participación de 2.6 millones de personas en Caracas y otros 6 millones en otras ciudades del país durante la madre de todas las marchas. Los opositores al régimen de Maduro y la Iglesia Católica en el país han exigido al gobierno que no reprima violentamente las manifestaciones civiles. Se estima que desde inicios de abril han muerto 21 personas en Venezuela en casos relacionados con las manifestaciones y la represión del gobierno.